Bien, vamos a desarrollar el mapa mental de parto Como ustedes sabrán, el trabajo de parto verdadero, sin complicaciones es el llamado parto eutóxico es el parto verdadero, el parto fisiológico en una gestante a término Cuando uno evalúa el trabajo de parto, recuerden que se evalúa tres componentes ¿Cuáles son los tres componentes? La dinámica uterina, que es el motor del trabajo de parto el feto, que es el contenido y el continente, que viene a ser la pelvis ¿No es cierto? La pelvis Entonces debe haber una armonía en estos tres componentes para que el parto sea eutóxico Una buena dinámica, el feto que tenga una buena presentación una buena situación y los diámetros pélvicos para que el canal del parto sea apropiado En cuanto a la dinámica uterina, tenemos estas características El tono, que aproximadamente es la presión basal mide 10 milímetros de mercurio La intensidad, que es la presión máxima 30 a 50 milímetros de mercurio Y la frecuencia es tres contracciones cada 10 minutos Siempre se cuentan las contracciones cada 10 minutos La frecuencia Y cuando multiplicamos frecuencia por intensidad Eso es lo que se conoce como el nombre de actividad uterina Por lo tanto, la mínima actividad uterina para iniciar trabajo de parto Recuerden que es 90 ¿Por qué? Porque multiplico frecuencia, que vale 3 Siempre la frecuencia se cuenta cada 10 minutos Y la mínima intensidad es 30 Por lo tanto, 90 unidades de monte video es lo mínimo para iniciar un trabajo de parto ¿Ya? Lo mínimo Recuerden que el concepto que actividad uterina se calcula multiplicando frecuencia por intensidad Friedman, ¿no es cierto? Es el clásico, el histórico que divide el trabajo de parto en tres periodos Dilatación, que son los cambios a nivel del cuello Expulsivo, que es la salida del feto Y alumbramiento, que es la salida de la placenta En cuanto a la dilatación Ustedes pueden acá recordar que los cambios a nivel del cuello Básicamente es el borramiento del cuello También llamado incorporación Y luego viene la dilatación Borramiento y dilatación Entonces el cuello está largo y cerrado ¿Qué tiene que hacer? Miren como se borra, se aplana ¿No? Se borra, se incorpora Y luego empieza a dilatarse Para estos cambios a nivel del cuello Se necesitan prostalandinas Sobre todo la familia prostalandina E Es el que hace los cambios a nivel del cuello Y este cambio en que consiste En degradar el colágeno Porque las prostalandinas justamente Activan colagenasas Y se degrada el colágeno Y aumenta la retención de ácido hialurónico Y agua Ácido hialurónico y agua Y debido a ello es que se da el cambio A nivel del cérvix ¿Correcto? Ahora, para que existe este cambio Debe haber una buena contracción uterina Y ahí decimos que la paciente Ha iniciado trabajo de parto ¿Por qué ha iniciado trabajo de parto? Porque la dinámica uterina Ha sido efectiva ¿Y qué quiere decir una dinámica uterina efectiva? Que la contracción ha generado cambios A nivel del cuello Y ahí decimos que la gestante Ha iniciado trabajo de parto Ahora, ¿qué hormonas estimulan eso? La oxitocina, ¿recuerden? Ya, el cortisol del feto Las catecolaminas Con sus receptores alfa Van a estimular la contracción del útero Ya, oxitocina, cortisol Catecolaminas Con sus receptores alfa Recuerden que la dilatación Tiene una fase latente Que es menos de 4 centímetros Y una fase activa Que es de más de 4 centímetros Donde se alcanza la mayor velocidad de dilatación En la fase activa Según la OMS Recuerden, la velocidad de dilatación Es un centímetro por hora Según la OMS En general, en el parto grama Es un centímetro por hora La velocidad de dilatación Según Friedman En nulíparas La velocidad de dilatación Es 1.2 centímetros por hora Y en la multipara 1.5 centímetros por hora Eso es según Friedman Nulípara 1.2 Multipara 1.5 El expulsivo Doctores Es la salida del feto Y cuando tenemos que ya Acá la dilatación Está a 10 centímetros Entonces pasa expulsivo Vemos como la cabeza va saliendo ¿No es cierto? Está coronando Entonces con una mano Protegemos el perine Y con la otra mano Controlamos la salida de la cabeza Esa maniobra se llama Ritgen Maniobra de Ritgen Controlar la salida de la cabeza Del feto Y recuerden Los siete movimientos Cardinales En el trabajo de parto ¿Cuáles son esos siete movimientos? Primero Tienen que encajarse ¿No es cierto? Lo primero Tiene que encajarse Entonces Cuando decimos que está encajado Cuando el diámetro Biparietal Ahí está el diámetro Biparietal Que mide 2.9.5 centímetros Llega a las espinas Siáticas ¿No es cierto? Entonces el primer movimiento Es el encajamiento Cuando el biparietal Llega a las espinas siáticas Estación cero de Lee Tercer plano de Hoche ¿No es cierto? Eso es encajado Estación cero de Lee Tercer plano de Hoche Segundo es el descenso De la cabeza Descenso Y cuando la cabeza desciende Entonces recuerden Cuando ese descenso Es simétrico Decimos que Es un sinclitismo Y cuáles son los puntos De referencia Adelante pubis Atrás promontorio Y luego la sutura ¿No? ¿Cómo se llama la sutura Que separa los dos huesos parietales? Sagital Sutura sagital Entonces yo puedo ver En este gráfico ¿No es cierto? Miren Adelante pubis Atrás promontorio Que es la primera vértebra sacra Y veo que es equidistante ¿No? A pubis y promontorio La sutura sagital O interparietal Es equidistante Esa simetría La llamamos sinclitismo Pero no siempre El descenso de la cabeza Es simétrico Puede hacerlo De forma simétrica Y eso se llama Asinclitismo Cuando lo hace De forma simétrica Recuerden La velocidad de descenso En un lípara Es un centímetro por hora En un lípara Es dos centímetros por hora La velocidad de descenso De la cabeza También según Friedman ¿No? Según Friedman Según la OMS Un centímetro por hora Siempre Y asinclitismo El asinclitismo Entonces es el descenso asimétrico Entonces miren Como acá la sutura Parietal ¿No? Se está yendo hacia atrás Se está pegando hacia Promontorio Entonces al pegarse A promontorio Pues está yendo hacia atrás Y se pega al promontorio ¿Qué hueso parietal Está exponiendo? El hueso parietal anterior Por eso recibe el nombre De asinclitismo anterior Cuando te pregunten ¿Por qué se llama asinclitismo anterior? Porque la sutura Que palpamos en el tacto Va a ser el hueso parietal anterior Y eso pasa cuando la sutura Se va hacia atrás Cuando la sutura se va hacia atrás Por lo tanto se pega Al promontorio Y se aleja de pubis Eso pasa en el asinclitismo anterior También llamado de naigle En el posterior También llamado el inma Va a ser al contrario ¿Ya? En el posterior La sutura se va hacia adelante Por lo tanto Se pega a pubis Y se aleja del promontorio Entonces tú Acuérdate del anterior ¿Ya? En el anterior Ojo La sutura se va hacia atrás Por eso palpo El hueso parietal anterior Lo contrario Es el asinclitismo posterior Bien Ese es en el segundo movimiento Entonces El descenso en la cabeza El tercer movimiento Viene a ser Recuerden doctores La flexión ¿No cierto? El bebito flexiona la cabeza Para cambiar el diámetro De oxífito frontal Que mide 12 centímetros Recuerden A suboxífito bregmático Que mide 9.5 De esa manera Se acorta El diámetro De presentación El cuarto movimiento Es la rotación interna Y acá cambia La variedad de posición Miren De lo que el oxipusio Está Esta es la variedad De posición más frecuente ¿Verdad? Occipitiliaco izquierdo anterior Va a cambiar A la variedad Occipitopúbico Miren Rota Rota la variedad de posición De occipitiliaco izquierdo anterior Occipitopúbico Rota 45 grados En sentido antihorario Y luego El quinto movimiento Es la extensión de la cabeza Extiende la cabeza Y el sexto movimiento Es la rotación externa O restitución Y el séptimo Recuerden Es la salida De los hombros El expulsivo Salida de los hombros ¿Correcto? Expulsivo Primero sale el hombro anterior Y luego sale el hombro posterior ¿No? Ese es el expulsivo Y luego En algunos casos Sobre todo En nolíparas Que tienen el canal Blando tenso Recuerden que se hace La episiotomía La episiotomía de elección Es la medio lateral Ahí está Medio lateral 4 a 6 centímetros En una angulación De 45 grados Donde se secciona El músculo Bulbo cavernoso O transverso Superficial Del periné ¿Ya? El bulbo cavernoso O transverso Superficial Del periné Son los músculos Es que se seccionan En la episiotomía Para agrandar El canal blando Del parto Y de esa manera Prevenir los desgarros Perineales Ese es el objetivo De la episiotomía Prevenir los desgarros Y la que tiene Más efectividad Es la medio lateral En comparación A la mediana ¿No? Por eso es la delección La media lateral Luego tenemos El alumbramiento Que es la salida De la placenta ¿Correcto? Acá hacemos Una maniobra La maniobra de tracción Del cordón Y contratracción De la mano Esa maniobra se llama Maniobra de Brann-Andrius Maniobra de Brann-Andrius Maniobra de tracción Y contratracción ¿Correcto? Maniobra de Brann-Andrius Tracción Y contratracción Y muy bien Esta maniobra permite Entonces la salida De la placenta Eta Y también va a Evitar Evitar La inversión Uterina ¿Ya? Evita la inversión Uterina Recuerden que el principal Mecanismo para desprender La placenta Es la tracción Y retracción Del útero Es decir La contracción Del útero La contracción Y retracción Del útero Es el mecanismo Más importante Para que la placenta Se desprenda Porque al contraerse El útero Disminuye la superficie Y eso hace Que la placenta Se desprenda Ahora El hematoma Retroplacentario Complementa No es lo más importante El hematoma Complementa El desprendimiento ¿Correcto? El más frecuente 80% Es Schultz Tipo de alumbramiento Más frecuente Es el tipo Schultz Que como puedes ver Es para placentas Miran por donde Está saliendo La placenta La placenta Sale por la cara Fetal Es para placentas Centrales Y forma hematoma Forma hematoma ¿No? Entonces ahí ves El hematoma Sale por la cara Fetal Y la placenta Está ubicada En la parte central Porque si la Placenta sale Por la cara materna Sale lateral O periférica Y no forma Hematoma Entonces es Duncan ¿Correcto? Duncan Sale por la cara Materna No forma hematoma Retroplacental ¿No? Muy bien Entonces ese sería El otro tipo de alumbramiento Más raro Que obviamente es Duncan ¿No? La más frecuente es Schultz 80% Signos de desprendimiento Clínico ¿No? O sea ¿Cuáles son los signos clínicos Que nos indican Que la placenta Se ha desprendido? Tenemos ahí El signo de Alfel Cuando te hablen De la pinza El descenso De la pinza ¿No? Entonces la pinza Que has dejado Clampada En el cordón Desciende ¿Ya? Desciende la pinza Y Eso nos indica Que la placenta Está desprendida Signo de Fabre Signo del pescador ¿No? Es cuando traccionamos El cordón ¿Ya? Traccionamos el cordón Signo de Fabre ¿Cuánto dura El alumbramiento En una nulípara Puede durar Hasta 90 minutos Perdón 45 minutos 45 ¿Ya? En cambio En la nulípara 30 minutos ¿Ya? Esa es la duración Del alumbramiento En el caso El expulsivo El expulsivo En una nulípara Dura Hora y media ¿Correcto? 90 minutos En el caso De la nulípara Dura Una Hora ¿Ya está? Entonces diferente La duración En el expulsivo Dura hora y media En la nulípara En la nulípara Una hora Y el alumbramiento 45-30 minutos Ahora se hace El alumbramiento Activo dirigido El alumbramiento Activo dirigido Recuerden que es cuando Colocamos oxitocina 10 unidades Por vientre muscular A la gestante ¿No? En este caso Ya la puérpera Bueno Una vez que ha salido El feto El bebito Entonces Lo que se hace Es colocarle oxitocina Para Evitar la tonia uterina Para evitar la hemorragia Y acortar el tiempo Del alumbramiento ¿A cuánto? A 10 minutos El alumbramiento dirigido Es la mejor forma De prevenir la hemorragia Posparto Porque colocamos oxitocina Muy bien En algunos casos Hay que Favorecer el parto vaginal Entonces Eso se llama la inducción ¿No? Por ejemplo ¿En qué casos Inducimos? Cuando hay un RPM Con pulmón maduro Más de 34 semanas Cuando hay una Preclamcia leve De 37 semanas Si queremos terminar El embarazo Cuando ya hay Una gestación prolongada ¿No? Hay que inducir Cuando hay una Corioamnionitis Hay que inducir Cuando hay óbito Hay que inducir El trabajo de parto ¿No? Entonces En todos esos casos Está indicado La inducción La cesárea La cesárea Está indicado Cuando Cuando ya no puedes Hacer parto vaginal Por ejemplo Sufrimiento fetal agudo Ahí ya no puedes inducir Cuando hay hemorragia ¿No? Hemorragia severa Cuando hay desprendimiento Prematura Posparto Cuando tiene dos o más cesáreas Por el antecedente quirúrgico O una miomectomía Ya no puedes Inducir Porque si tú Induces A una mujer Que ha tenido Dos o más cesáreas O antecedente Miomectomía Hay alto riesgo De rotura uterina Pues en esos casos Ya indica simplemente La vía quirúrgica Que es la cesárea Antes de inducir Antes de inducir Debo ver la maduración Del cuello ¿No? La maduración cervical Y eso se evalúa Recuerden Con el score de Bishop El score de Bishop Evalúa La maduración Del cuello Entonces Menor igual a 6 Quiere ser un cuello Inmaduro Un cuello desfavorable Por lo tanto Primero tengo que Colocar mi isoprostol Para madurar el cuello Por vía intravaginal Recuerden que el isoprostol Es el análogo De prostalandine 1 Y una vez que madurar El cuello Recién doy oxitocina Para inducir El trabajo de parto En cambio Cuando es más de 6 Y el cuello está maduro El cuello es favorable De frente Inducimos ¿Con qué inducimos? Con oxitocina De frente ¿Ya? De frente se induce Muy bien Esa es entonces La diferencia ¿No? Cuando queremos favorecer El parto vaginal El parto distósico Ya es el parto obstruido El parto con complicaciones Ha fallado algo ¿No? Ha fallado la contracción El feto O la pelvis El parto puede ser prolongado Cuando duró mucho O precipitado Si dura muy rápido también Y ambos tienen complicaciones ¿No? Un parto prolongado Tiene más riesgo De infección Una endometritis Para la gestante Una para la puérpera Mayor riesgo De deshidratación Para la madre ¿No? Infección Deshidratación Mayor riesgo De sufrimiento fetal Cuanto más dura Cuanto más dura el trabajo De parto Un parto precipitado Genera trauma Del canal del parto Cuando sale muy rápido Trauma del canal Parto O taquínea Transitoria Recién nacido ¿No? Pues sale muy rápido Y no le da tiempo De absorber El líquido de los pulmones Recuerden que el parto precipitado Es cuando en la nulípara La dilatación Es más de 5 centímetros por hora Y en la multípara La dilatación Es más de 10 centímetros por hora Eso ya es un parto Precipitado ¿No? Entonces ¿Por qué el parto evoluciona mal? Puede ser por una causa dinámica Una causa pélvica O una causa fetal ¿No? Entonces en la dinámica Si tengo una hipodinamia Es porque la contracción Está disminuida ¿No? Ya sea en su tono En su intensidad O en su frecuencia O sea es una Contracción de mala calidad Primaria Porque es desde el inicio O sea desde antes Del trabajo de parto Desde un inicio La contracción es de mala calidad Y esto muchas veces Se produce porque Hay poca oxitocina ¿No? Si el hipotálamo El feto Produce poca oxitocina Entonces la contracción Va a haber de mala calidad Pero lo más frecuente Es la hipodinamia secundaria Esto es cuando ya empezó ¿No? O sea se da en el parto O sea ya Al inicio Había una buena contracción Pero poco a poco El útero Se fatiga Claudica Y empieza a aparecer Contracciones de mala calidad Entonces la diferencia Entonces es que Secundario Es cuando se presenta La contracción De mala calidad Cuando una gestante Ya inició parto ¿No? O sea después Ya está Con cambios cervicales Y todo Y ahí empieza Estaba evolucionando bien ¿No? Había arrancado bien Pero luego En el transcurso del tiempo Empieza a alterarse La contracción Entonces es una hipodinamia secundaria Hiperdinamia es todo lo contrario ¿No? La contracción está aumentada Recuerden acá La hipertonía uterina Porque ese es un signo De desprendimiento Prematuro-placente Entonces hay que descartar O sea todo cuando hay una hipertonía uterina Y la disdinamia Es cuando falla La coordinación del útero ¿No? Si falla la coordinación del útero Entonces Ahí hay una disdinamia Hay una incoordinación uterina Recuerden que Tanto en la hipodinamia Con la disdinamia Hay que darle Oxitocina ¿Ya? Oxitocina Por bien dovenosa En infusión continua Para mejorar las contracciones En la hiperdinamia Al contrario Hay que dar tocolíticos Para frenar las contracciones ¿No? Y luego tenemos Las distocias pélvicas Y acá es importante La definición de pelvis estrecha ¿No? Cuando una pelvis es estrecha En el plano superior Plano medio Plano inferior Pues acá acuerden Plano superior Los conjugados ¿No? Obstétrico Menos de 10 centímetros Plano medio Diámetro Bisiático Menos de 9 centímetros Inferior Bisquiático Menos de 8 centímetros ¿Ya? Entonces Bisquiático Menos de 8 Bisiático Menos de 9 Obstétrico Menos de 10 Eso define Una pelvis estrecha Allí arriba Acuérdate Si el diagonal Es menos de 10 Perdón El obstétrico Menos de 10 Entonces el diagonal Menos de 11.5 ¿No? Y eso es lo que te van a dar Te van a dar el diagonal Porque el obstétrico Tú lo calculas De forma indirecta Restando 1.5 Esa es la definición De pelvis estrecha ¿Ya? Y hay que Obviamente ahí Indicar cesárea ¿No? La cesárea Recuerden Este indicado Como ya habíamos mencionado Es la vía quirúrgica Y vamos a indicarla Pues cuando hay pelvis estrecha Cuando hay desproporción Cefalopélvica Cuando hay dos o más cesáreas Cuando hay antecedentes En miomectomía Cuando hay sufrimiento Fetal agudo Cuando el feto Está en podálico Cuando el feto Está en transverso Ahí indicamos Recuerden cesárea ¿No? Y la clasificación De Calvin y Molloy De los tipos de pelvis ¿No? La pelvis normal Es la llamada Ginecoide Esa es la normal Luego le sigue La antropoide Que también Podemos intentar Parto vaginal ¿No? Ginecoide Antropoide Hasta ahí todo bien Pero esta que tiene Forma triangular Esta que tiene Forma triangular Llamada pelvis Androide ¿No es cierto? Androide Ya es distósica O esta que tiene Forma de riñón La reniforme Es la peor de todas Es la llamada Platipeloide Entonces la platipeloide La androide Son tipos de pelvis Ya distósicos ¿No? Distósicos Que van a generar Obstrucción ¿No? Miren acá La situación transversa Ya este Ya estamos En las distocias fetales ¿No? Una situación transversa Una situación oblicua Y es alterado ¿No? Hay que hacer cesárea Una situación es transversa O un podálico ¿No? Podálico transverso Recuerden es cesárea No hay que complicarnos Podálico O transverso Cesárea Recuerden que Hay dos tipos De prolapso de cordón Con membranas Íntegras Y con membranas rotas ¿No? Con membranas íntegras Se llama procúbito Con membranas rotas Se llama Prosidencia Prosidencia Con membranas rotas Con membranas íntegras Procúbito Y esto es para La distocia de hombros Les han preguntado Frecuente eso La distocia de hombros ¿Qué maniobras haces? Esta es la primera maniobra Marrovers Hiperflexión De la pierna De la madre ¿No? Hiperflexionamos La pierna De la madre Hacemos compresión Suprapúbica Eso hacemos En distocia de hombros Cuya causa Más frecuente Es la macrosomía fetal ¿No? El feto macrosómico Es la principal causa De distocia de hombros Que el hombro No salga Así quede impactado También puedes hacer Esta otra maniobra Que te han preguntado Recolocar la cabeza Dentro del canal Del parte Y mandarla a cesárea Esa es la maniobra Sabanelli Sabanelli Recolocar La cabeza La cabeza dentro Del canal Y luego mandarla a cesárea ¿No? Maniobra Sabanelli Y este es el punto Que más han preguntado En distocias fetales ¿No? Entonces les recomiendo Que esto por favor Se memoricen Los tres tipos De deflexiones Leve Moderada Severa ¿No? La de grado 1 Se llama cinsipucio Grado 2 Frente Grado 3 Cara Son los tres grados De deflexiones Entonces Ojo Que deben aprenderse De memoria ¿Verdad? Y luego lo normal Que es el cefálico Pues esto es lo normal Que lo vamos a comparar En cuanto a su punto Referencia Y en cuanto a su diámetro De presentación ¿No? Entonces Cuando miren La cabecita Está flexionada Esto es cuando está Flexionada Bien El punto referencia Es occipucio O fontanela Posterior Y el diámetro De presentación Es suboccipito Bregmático Que habíamos dicho Mide 9.5 centímetros ¿No? 9.5 Parto vaginal Porque es Normal ¿No? Que la cabeza Este flexionada En cambio Cuando la cabeza Este extendida Ya no flexionada Sino extendida Eso se llama deflexión Deflexión Es cuando la cabeza Extiende el feto Ya no lo flexiona Sino extiende Entonces El grado leve Se llama 1 Cinsipucio Cuyo punto referencia Va a cambiar Ahora va a ser Bregma O fontanela Anterior El diámetro De presentación Va a ser Occipido frontal Que mide 12 centímetros Y podemos intentar El parto vaginal O sea Cuál es de punto referencia Diámetro ¿No? Frente Grado 2 Acá extiende más Miren la cabeza Extiende más El punto referencia Es nariz O glavela Nariz o glavela Es el punto referencia El diámetro El diámetro Que expone Es el occipito Mentoniano Que mide 13.5 centímetros Parto por cesario ¿Verdad? Parto por cesario Es la recomendación Y en cara Que es el grado 3 Miren Es la extensión máxima Acá el punto referencia Es mentón ¿Verdad? Punto referencia Y acá Submento bregmático Es el diámetro De presentación Que mide 9.5 centímetros Submento bregmático Y hay dos tipos de cara ¿Correcto? Mento anterior Y mento posterior Entonces mento anterior Cuando el mentón Está mirando a pubis De la madre Ahí podemos darle chance vaginal El que sí o sí Va a cesárea Y esta es una indicación Absoluta de cesárea Es caramento posterior Caramento posterior Es indicación de cesárea ¿Verdad? ¿Verdad? Eso es lo que tienen que recordar Muy bien Entonces esto de memoria Por favor Porque suelen preguntar En los exámenes Los tres grados De deflexiones De distocias Con su punto referencia Su diámetro de presentación Ojo que la mejor medida Para evitar la infección Cuando hay cesárea Es la profilaxis antibiótica Esa es la mejor medida ¿No? Cuando ya se manda La gestante a cesárea Se debe dar cefasolina Dos gramos Por bien dovenosa Una hora antes De la cesárea Una hora antes De la cesárea Se coloca cefasolina Dos gramos Por bien dovenosa ¿Verdad? Bien doctores ¿Verdad?